A ver, hay que quitar al compañero O que proteja El enemigo, mira se va Bien Y estos dos que no están jugando Que nadie quita nada 3 para 3, vamos a ver 2 para 3, 2 para 2 2 para 1, 2 para 2 A ver, mira por saco Mira, está aquí ¿Quito el fuego rápido? No, protégemelo Vale Un 2 para 2, vamos a ver cómo se defiende a esta gente Tú defiendes todos mis atacos Vale, ok, ok ¿Cuánto es el C4? Blindaje, blind, C4 no Segadora y aeronave ¿En dónde lo pongo? ¿En tu bandera? Claro A ver El colega este que me ha ido bien Pero es que Vale, es que vas a defender Te hubieras puesto uno para matar Para defender Que se aguste Me voy a poner la UMP Vale, tú ¿A qué chuta esto? Si voy a atacar hoy Hay un UMP a saco Yo estoy ya Porque si voy a Intentar que no me coja Satimbaki Ponte un arma que te debe gastarte bien Para que puedas defender Para que puedas defender bien Se aguste A ver Vení, te voy a prender por ti todo Vamos a caer en el gamer Está dándole brillo a las armas Táctica, táctica, nene Vale, vamos a entrar Vale, tú la táctica Yo voy a intentar Ya saco, Paco Y Te voy a poner las rayas Para ayudarte Voy a ponerme las torretas El guardián Sí, porque te las pongo ahí Te las pongo ahí atrás Para que por si casas te mueras tú Te las pongo ahí contigo Ponte las mismas Y estos dos vetados Te las retas ahí atrás Y tú no entra nadie Y si me las saco yo La primera ronda Otro es a uno Y si me las saco después tú La próxima ronda es a otro Vamos Dos para dos Vamos a ver Dos bits Esto está roto Calma, te vas a coger, Tommy Eh... Razzlebar Para empezar A ver Mira, Razzlebar no me gusta nada Es normal Este era emocionado Ni eso Hola, KN No, KN no puse creo Bueno La KN si va de bien Hola, XR2 ¿Está bien? Hola, MP También la tengo Pero no la tengo No, no me dio tiempo Entonces a mí me descansa Vale Vale Estoy hasta que no te la antes de aquí Vamos para allá Este es más de sorpreso Para que no me vea Para aquí donde quiero yo No hay nadie, eh Van pati todos, eh Muerto Muerto Escapo Están otros muertos Vale, represión uno ya Viene a por mí seguro Eh, Tommy, Tommy, Tommy Ahí te viene uno No, tío Disparale Deja el C4 Para el coño Eso no vale para nada Sí, vale Estalló, tío Entonces le cuadramos rápido Pero sepa Si lo puedes estallar así Mierda No sé Muerto Buena killi, buena killi Me la voy Mierda Me he cogido por la espalda Estaba en la escalera, eh Me cago en todo, tío ¿Por qué, tío? Tommy, ¿dónde vas? ¿Defiendes tú? Tío, coger la bandera, tío Sí, pero es que ya no Cogerla tan llungo Joder Uno a uno, eh Joder, coño Te fuiste tú para adelante Dios, coño Tío, que son dos, tío Hay uno muerto, eh Sí, sí Ahí está el de tú coger la bandera, eh No, pero aguante, ¿estoy muerto todavía? Estoy muerto Vale, ya estoy ya Venga, me voy No te metas mucho para las casas Para que no te los pierdas de la bandera A ver A ver Me voy ¿Dónde está uno? Sí Avisa Vale, vale, vale Que estaba ya Concentrado, no Lo siguiente Vale, otro punto Eh, por aquí Por medio, por medio, por medio Por medio Para la antena Buena, buena, buena No te lances mucho Creo que vienen para allá Voy a mirar yo Vale, no estoy aquí Estoy aquí Pues me gusta moverme Así no saben dónde estoy yo Vale Vale No lo veo nunca, tío Llego aquí atrás como sobradísimo Mira ahí No estaba Escondió su barrio ahí atrás Vale, vale Vale Ah, nada Tengo algo ahí ¿Y eso no está seguro? Entra por aquí ¿Con qué los talletes? ¿Con doble cuadrado o con el botón? R1 Pues con doble cuadrado más rápido, creo yo Hemos tomado la bandera enemiga Muerto uno Vale, me asustaste Vale, venga, buena, buena Es que también voy con roso Vertido ese y como Cuyo en un roso Vale, vete tú acá tú Ahora El tiempo de la misión se acaba ¡Mierda! Me vio, me vio Estaban los dos apalancados al final, eh Uno detrás del motor y de la derecha Vamos, vaya Yo creo que lo que queda No nos ponen pantones No nos ponen pantones, coño Aquí Le di, le di Vale, lo tenemos tocado Lo tengo al ganado Vale, vale, vale Bueno, bueno Prepárense para la siguiente ronda Tu última bajita Yo lo dejé un toque con la... Con la granada eso Yo me di cuenta que tienes silenciador en la cadena Tú defiendes aquí, Tommy ¿Tú defiendes aquí, Tommy? ¿O defiendo yo? Vale No, defiendo y defendí yo Aseguren el objetivo Vale, vale Vale, uno muerto en medio Vale, vale, vale Vale, vale Lo tengo por aquí Lo escuché saltando Espérate Dios, qué guarra Los dos están atrás, ¿no? Estaba uno esperándome en la puerta ahí pegadito a mí Puerta con puerta Y yo... Lo voy a escuchar saltar No me asustaste, ¿cómo entras? Te aparecí ahí Tranquilo Por eso, por eso Hcxd hostil en su zona Cuidado que te corto y te voy a coger a ti Han tomado nuestra bandera Dios, vas por la derecha, ¿eh? Uno para uno, venga Venga, vale, vale No, fue por otro lado Intenta no morir Sí, sí, intenta no morir Vas tú por ahí Voy, voy, por ahí Vale, vale Me voy a tratar de no quédame quieto Para que no me cojan Escucho el coche por aquí Vale, el coche no me pudo coger Vale, están los dos vivos, ¿eh? Cuidado Me voy a tratar de estar todos moviendo ¡Vente, vente! ¡Buena! Voy por la derecha Espérate, por aquí viene un enemigo No sé por dónde se me metió A teoría de 3.000 dajes Avisa Espérate, espérate Quiero que va para ti ¡Melo aquí! ¡Melo aquí! ¡Muerto! Dios, me dejó un toque ¡Ecoche, escoche, escoche! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Buena, gracias Esa es, esa es Esa actitud me gusta Vamos para allá Voy para allá Cállate por ahí ¡Gracias! Está aquí, está aquí, está aquí ¿Cómo salir por la puerta para afuera? Ve tú por ahí Sí, vamos allá atrás Por si acaso me acogieron si, si quieto, quieto, no, vete por la izquierda por aquí no puedo estar ¡mírenlo! está en otro respawn maricona lo puedes coger espérate, espérate, no coges la bandera suya espérate por ahí, y lo cogemos te vas a saltar por el warray van los dos, van los dos no, tío, no, déjame, ya, déjame si no, no me concentro, tío ¡me loí! cógela, cógela vale, vale, vale está en paquita seguro otra vez con moldante no, ahí no he muerto no te lo dije, que estaba aquí atrás lo sabía corre, corre, que está muerto uno yo estoy todo loco porque cogí un arma en el suelo me cago en el coche sigue, sigue, sigue nos maté, estaba allí sí, sí, sí cuidado que te puede estar por ahí el enemigo te escurto no te voy a volver más loco, espérate, me voy a pasar a mí adelante me químelo aquí, me químelo aquí, muerto jaja buena, el crack, buena vale, vale, seguimos, seguimos tengo un blindaje, tengo un blindaje lo puedo tener más fácil vale, vale que campero tío por favor ya está, ya venemos cuidado a los palos se quedó uno, se quedó uno ya, ya victoria ¿dónde estaba el campero? ya está, ya terminó estaba al fondo del mapa con J.I. en el War Ray no, al final se quedó solo uno sí, sí, porque lo estábamos reventando sí, mira, ese de tío, mira y yo salté y el tío no me había visto saltando ni nada fíjate y yo, cucú yo lo disparaste cada vez por si acaso oye, oye buena, muy buena, muy buena, muy buena buen hermanote no, 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 no